¿Dónde está la pasta? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero, sinvergüenza? ¿Dónde está? ¿Cuántos años has estado mangando? Contesta, si tienes huevos, como tienes huevos otras veces. ¿Sí? ¿Ya no tienes huevos porque ya no eres alcalde? ¿Eres sinvergüenza? ¿Qué no contesta? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? Gracias por ver el video.